Coronavirus en Colombia. Saludos y bienvenidos a un resumen con las noticias más importantes de esta mañana del jueves 6 de mayo en RCN Radio. El país tuvo en el último día 388 fallecidos por cuenta del coronavirus y 14,806 nuevos casos de contagio. Y vamos de inmediato al departamento de Antioquia con Juan Carlos Higuita. Hola, buenos días. Con 1,948 nuevos reportes, Antioquia completó dos días consecutivos con menos de 2.000 contagios, siendo una reducción frente a los 4.000 positivos que se tuvieron en abril. Sin embargo, la ocupación de UCI continúa siendo alta. Se ubica en el 97.89%, con 1.435 pacientes críticos y 31 camas disponibles. Cuatro municipios no tienen disponibilidad. En Vigado, Bello, La Ceja, Turbo, Medellín tiene una ocupación del 98.96%. En las últimas horas se confirmaron 71 fallecimientos, 40 de ellos en Medellín, para un total de 10.171 debido a que se tuvieron días que superaron los 140 reportes. Entre los más recientes decesos hay una mujer de 25 años con obesidad en la capital antioqueña y el departamento acumula 481.000 positivos, 452.000 recuperados y 17.000 casos activos de la enfermedad. El país ya ha vacunado 5.589.000 personas contra el COVID-19 y en las últimas horas Colombia recibió 391.000 vacunas de Pfizer como parte del acuerdo bilateral con la farmacéutica. Catherine Leal. Este miércoles sobre la 1.25 de la tarde, Colombia recibió 391.950 vacunas de la farmacéutica Pfizer que hacen parte de los acuerdos bilaterales firmados entre el gobierno y la farmacéutica. Con la llegada de esta dosis, Colombia la suman 9.469.000 vacunas que han llegado al país, de las cuales 5.5 millones ya han sido aplicadas, esto según el más reciente reporte del Ministerio de Salud. De acuerdo con el gobierno, las vacunas de Pfizer llegaron sobre la 1.25 de la tarde en el vuelo GV2245 de la compañía DHL procedente de la ciudad de Miami. Y en Santander, las autoridades de salud confirmaron la circulación viral de la variante brasilera P1, Ingrid Jaimes. De acuerdo al último reporte entregado por la Vigilancia Genómica del Instituto Nacional de Salud, se confirmó la presencia de la variante brasilera P1 para el virus SARS-CoV-2 en Santander. Según el secretario de Salud del Departamento, Javier Villamizar, esto corresponde a dos casos positivos confirmados para COVID que ya se encontraban aislados y en permanente seguimiento por los equipos de vigilancia epidemiológica en Santander. Sí, están acá en Bucaramanga dos pacientes. Cabe aclarar que las muestras corresponden a dos casos positivos confirmados para COVID que ya se encontraban aislados y en permanente seguimiento por los equipos de vigilancia epidemiológica de Santander. Pues ahí se les informa a los andandereanos que es la preocupación por las diferentes variantes que ahora existen en el mundo. Por este hecho asegura el funcionario departamental que se recomienda a toda la comunidad en general a no bajar la guardia y a aplicar en todo el momento las medidas de bioseguridad. Y en el Tolima, el principal hospital ya registra máxima demanda de servicios médicos y congestión en la central de urgencias. Vamos a Ibagué con Germán Acosta. Buenos días, Luis Eduardo González, el gerente del principal centro asistencial del departamento del Tolima, el hospital Federico Lleras Acosta, dijo que en el transcurso de esta semana se han incrementado la demanda de los diferentes servicios en el hospital como urgencias, igualmente hospitalización y ocupación en camas de unidades de cuidados intensivos. Hoy nuestro servicio de hospitalización está al 93%, nuestro servicio de limonar que ustedes saben que son 140 camas que tenemos ahí, 74 camas de cuidado intensivo, hoy están sobre el 93%. Muy importante contarles que el servicio de urgencias continúa con una afluencia grande, son 121%, y esto quiere decir que tenemos un pico alto también de enfermedades respiratorias. Indicó el gerente del hospital Federico Lleras Acosta que se tiene implementado un plan de contingencia frente al incremento que se pueda presentar en los próximos días como consecuencia de más contagios por COVID-19, específicamente por el caso de las marchas y manifestaciones nutridas que se han realizado, sobre todo en Ibagué. Un consejo para vivir mejor. Y este es nuestro mensaje para hoy, una frase de Gandhi sobre la vida y la no violencia. Voy a seguir creyendo, aun cuando la gente pierda la esperanza. Voy a seguir dando amor, aunque otros siembren odio. Voy a seguir construyendo, aun cuando otros destruyan. Voy a seguir hablando de paz, aun en medio de una guerra. Y voy a seguir iluminando, aun en medio de la oscuridad. Siga conectado a RCN, escuche la radio en vivo o infórmese ingresando a www.rcnradio.com. RCN Radio, en casa contigo. Coronavirus en Colombia.